Muy buenas Huertano y bienvenidos un día más a Huerta de Batalla. Hoy estamos aquí con Julio. Hola chicos. Que nos ha traído un ejército de Nurgle. Nurgle íntegramente, demonios de Nurgle. Julio lleva jugando Nurgle desde que yo tengo uso de razones Sigma. Sí, desde que empezamos también lo jugaba en 40 y en Sigma también lo utilicé. Me compré nuevas unidades, pero hoy solo traigo demonios. Normalmente se junta con mortales. También hay muchos mortales, pero hoy íntegramente demonios. Bueno, pues vamos a enseñaros enseguida las listas de ejército. Vamos a enseñaros la misión y como digo siempre, a darnos de palos chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 las armas de nadirita empoderadas que lo que hace es que los impactos extra sean al 5 en vez de al 6 luego llevo todo va en un despliegue y llevo de línea dos unidades de 10 mortes con espada, una unidad de 20 con espada también dos unidades de stalke que están por aquí catacross que me generan ya iréis viendo todo lo que hace y una catapulta y por último llevamos de hechizo el nismare predator que es un hechizo depredador de los osiarkas que se lo pueden controlar ellos y no que se me puede olvidar, ah gran estrategia tengo hold de line que me sobreviva a una línea y ah y de triunfo llevo inspirador que no sé ahora veremos los puntos de julio a ver quién se iba al triunfo de todas formas se me olvida siempre gastarlo cuando lo tengo así que nada esta es la lista de osiark y por aquí tenemos la horda de julio madre mía cuánto portador de blaga que tenemos aquí bueno vamos a aclarar que esta de aquí esta gran inmundicia transformada que la transformé yo hace un montón de años es rostigus vale rostigus y esto es una gran inmundicia con lo que lleva espada y flagelo bueno cuéntanos julio que tenemos aquí aparte un montón de demonios del caos un ejército típico de demonios solo demonios de núcle y nada vamos a empezar a contar los batallones pues el primer batallón de vuelo lo va a llevar mi general que es la patata esta con flagelo y espada si los dos personajes después por la escribena y y el gaitero y el esposo y bimbiper vale muy bien después también van a estar las dos unidades de nubletes en ese batallón vale son dos o una creo que era una solo bueno da igual creo que eran podían hasta dos pero bueno una solo si no les afecta en absoluto exacto después llevo otro batallón que es el de los cazadores de dominios de dominios que son las tres unidades de portadores para que no le afecten las acciones monstruosas bueno afecta las acciones monstruosas en este caso yo no llevo monstruos pero bueno para que veáis que las listas las hacemos genéricas son genéricas vale también luego vamos a meternos con el príncipe demonio con la marca de nublet lleva lleva el hechizo de la espada de el arma llameante el genérico el genérico para darle más unos daños a su arma lleva 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 espada vale si aunque lleve hacha va con espada si si no hay problema no por otra cosa y y lleva de objeto lleva el objeto de los municines que es la marca del cabo esta que llevo el ejército este que le da más una alpanta se llama mu talón vale porque llevan la sufación esta de la ira del elegido ¿no? exactamente que te da la sufación da menos uno al rey básicamente a todo mi ejército ¿sí? en cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo sí el cuerpo está muy bien creo que pone a tres pulgadas o a una pulgada y luego tiene que a doce de la patata ¿no? veinte a doce de la patata ¿sí? los unos que saques al impactar te hacen una mortal me hacen una mortal antes eran los seis pero lo faquearon y ahora son los bueno teniendo en cuenta el montonazo el montonazo de ataques que hacen mis mortes pues me comeré algunas mortales seguro y ya por la patata de objeto lleva el de recuperar heridas exacto que es el que me gusta a mí si la no sé qué demoniaca si de él de él de él de él de él se llama vale entonces eso recupera heridas que lo que hace es que en la fase de acobardamiento todas las heridas que ha sufrido ese turno al cuatro más la recupera la recupera a veces hay suerte otra vez no pero bueno en general este es mi ejército un ejército para tanquear para aguantar y a veces hay suerte exacto para ponerte los objetivos y si no hay ya lo asignado pues típico de nuble todo nuble como me gusta muy bien sin mezclar muy bien muy bien pues nada pues vamos a enseñar la misión y ya está y al lío el plan de batalla que nos ha tocado hoy es a por todas del general handbook 2021 como vemos en el mapa tenemos cuatro objetivos de los cuales dos serían primarios y no se podrían eliminar en tercera ronda son los que están justo en la línea que divide la frontera del territorio de cada jugador con la tierra de nadie los otros dos que están situados en la línea central uno a izquierda y otro a derecha estos sí que podrían ser eliminados a la hora de conseguir los puntos de victoria tenemos que obtendríamos un punto de victoria si controlamos el objetivo que está en la frontera de nuestro territorio obtendríamos dos puntos de victoria si controlas un objetivo que no esté en la frontera del territorio de ninguno de los jugadores y obtendríamos cuatro puntos de victoria si controlamos el objetivo en la frontera del territorio del oponente la táctica de batalla nos daría dos puntazos y si completamos nuestra gran estrategia tres puntos de victoria jugamos a cinco rondas y como sabemos jugamos en el reino pues así ha quedado la mesa el bosque pues nada pues nos hemos hecho vamos del bosque hemos metido aquí tres stalkers diez mortes con su espadita la unidad de 20 aquí la catapulta catacross el soul mason y por aquí otros diez mortes tres stalkers y el diez cábalos es decir que como yo bueno vamos a enseñar la lista del despliegue de julio yo se llenaba con un oyente alto arturo tenemos una unidad de portadores enorme por aquí el general el arbolillo que se ha quedado ahí es lo del objetivo otra unidad de portadores la otra la otra bueno este es rotibus este es rotibus que no nos olvidemos otra unidad de portadores el príncipe demonio y y está a ver y los dos héroes el feutero y el otro ah vale están detrás escondido y las dos unidades de las dos unidades de nurletes que salen en DR ya en el turno dos bueno pues decir que como yo llevo un único otro he terminado desplegar antes yo decidiría quién va y qué haremos julio que puede ser que haga yo prefiero empezar yo si quieres como tú vas a empezar tú te vamos a dejar empezar me arrepienta no me arrepienta va a empezar julio pues seguramente pues nada pues vamos con el turno uno de de nurle turno uno de nargel primero antes de nada la la ruleta y luego tengo que tirar mis dados de disciplina disciplina sí porque los siarcas no generan puntos de mando aunque sí que los roban pero bueno ahora eso lo robaremos vale la ruleta de nurle tira un dado y sale un 4 y el 4 es eso ahí que no sé si se llama clara de miseria esto lo que hace es que repite el ruptado de uno en chequeos de acobardamiento de las unidades enemigas bueno yo no chequeo yo no chequeo acobardamiento básicamente no sirve nada intentaremos cambiarla vale entonces voy a tirar mi disciplina implacable y ya empezamos tenemos que como mi general es catacross me da 3 puntos el liex cavalo me daría 2 más eso ya hace 5 y el surmaison me da 1 así que tendría 6 y ahora tiro 9 dados que son por cada una de las unidades incluyendo los héroes y al 6 más tendría más puntos de disciplina pues tenemos 1 más así que empezamos con 7 esto es para la ronda luego por el batallón tengo 1 más que lo gasto una vez por partida que ya veremos si lo gasto en esta ronda o cuando y nada vamos con el turno 1 de nurgle julio táctica de batalla expansión agresiva que es coger dos objetivos pero ese ya lo estás controlando me parece si pone que no estén completamente dentro de mi área exacto vale y que no controlen me parece si pone cuando 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 esta táctica de batalla esto es conquistado que pasa una agresiva está estudiando elige dos marcadores objetivos sobre el campo de batalla que no estén completamente dentro de tu territorio y completarás esta táctica de batalla si controlas ambos marcadores de objetivos al final de este turno vale no 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 hablas que los tengas que controlar o sea que serviría a este serviría a este también muy bien pues vamos a tirar los puntos de contagio si te parece exacto que es un dado de 3 porque tengo solo un árbol eso ya son 3 me dan 3 más 3 por haber en este territorio unidades de núcle 6 más un punto por el que no hay unidades enemigas perfecto me ha venido perfecto porque ahora te podré puedes plantar otro árbol y ya lo sabía yo me ha venido perfecto vale pues vamos a empezar que voy a coger un punto de mando al 4 más con mi general vale vale yo no puedo hacer tácticas de estas de batalla me parece si me equivoco luego me lo decís pero lo que sí que voy a hacer es con catacross intentar robarte un punto de mando al 4 más y te robo un punto de mando vale pues tenía dos puntos de mando me quitarías también el de un punto de mando un punto de mando no si imagino que puede ser ese puede ser ese vale yo tendría dos puntos de mando uno por el general vivo y otro por empezar el turno si pues me queda me queda uno y el que se lo puedo usar el general vale me he equivocado con lo de los puntos de disciplina tengo 7 pero un género dos más uno por la ronda y uno por el segundo porque eso sí que sé lo he leído en las facs que sí que lo genero entonces tendría 9 pues ya está vale perfecto pues empezamos con la fase fase de héroes vale pues voy a tirar aquí y si esto 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 venga vamos a hacerlo primero cambiar la ruleta la voy a tirar pues con este mismo con el príncipe demonio si porque no no con rotibus con rotibus muy bien 7 sale justo y voy a ver si estoy pero creo que no este solo el solo con la 30 pulgada sería ahí no estaría vale pues nada pues entro bueno lo pongo en el resultado número 5 vale que me repiten los 6 al herir al herir muy bien vale ya que estoy con rotibus lanzo también su poder de las mortales que también lo he tirado un 7 tampoco puedes dispersar entonces te tiro 7 dados y cada uno es una unidad que se coma de 3 mortales debido al 4 más elijo una unidad y le he dado de 3 mortales vale pues no está mal no son 5 unidades pues 5 unidades pues vamos a empezar yo he de suponer que te curas o tengo no hay dolor y bueno si vale pues voy a elegir personajes cuantos tienes 3 vale como es que voy a poner 1, 2, 3 si la catapulta 4 si y esta unidad pequeña 5 esta de delante si vale vale empezamos por la unidad pequeña una una mortal al 6 nada se muere uno tío el personaje de atrás el lievskabalor nada bueno yo no tiro son dos mortales ¿no? al 6 nada se come dos heridas al hechicero tuyo que está allá atrás el pequeñín si dos mortales dos mortales vamos a ver nada se come dos se damos bien el machote que está delante otras dos mortales eso ya se las come también y la catapulta vale y otras dos una media buena la catapulta creo que no puede salvar lo voy a mirar ahora pero creo que sí de todas formas se la ha comido se la ha comido perfecto pues vaya festival ha metido en un momento sí, sí no está mal no está mal vale voy a lanzar escudo místico con este se lo voy a lanzar a sí mismo vale un 6 lo hago sale unidad completamente a 12 yo lo podría echar a la no, pero se lo he hecho al mismo vale, perfecto vale escudo místico más uno a salvar más uno a salvar aquí le voy a poner en las chapitas y voy a lanzar también pues proyectil mágico o proyectil mágico porque el suyo no puede un 6 un 8 lo haría sale también vale si quieres temido pero no no, no, no si aparte no tengo ya más personajes que disipen vale proyectil a escaberno vale y este se va a lanzar pues la espada la espada el arma llameante el arma llameante que sale también sale también que es uno a al daño tienes que elegir una del arma me imagino que será la espada si, la espada vale no sé si tiene más perfiles de ataque o no pero si, creo que tiene guerra pero es la espada bueno, pues fase de movimiento si no perfecto vamos a ello la espada y no 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 Terminada la fase de movimiento de julio Ha plantado un arbolico aquí Esta unidad que se ha desplazado por aquí Con la patatita detrás Aquí tenemos a Rotius con otra unidad Bueno, imagino que cargas Bueno, cargas no va a hacer Están estos aquí Están a más de 9 Y estos sí que están a 9 Bueno, que han salido Las dos unidades de Nurglings Pero bueno, no van a hacer cargas Entonces, julio tenemos que ha sumado 5 puntos Tiene un punto por aquel Uno Dos Estos serían 3 Y su táctica de batalla 5 Pero en este turno lo que vamos a hacer Es intentar curar al Sol Mason Como acción heroica Y se va a curar un de 3 vides Y se cura una Con lo cual se queda a una vida Infligida Táctica de batalla Voy a hacer la de que corran 3 unidades Y queden a 3 pulgadas unas de otras Y... Y nada Fase de héroe es muy corta Bueno, tenemos que le vamos a echar la maldición Del castigo de muerte Al... ¿Cómo se llama aquí? Es por el Scrivener Al Scrivener Que hemos comprobado que se ve desde la torre Y está a 36 Entonces al dos más Pues una mortalita Que Julio puede negar Con su salvaguarda El 5 Y la niega Así que los dados verdes esos te están mirando frescos Yo te los compro ya te lo he dicho Bueno, pues terminado esto Hago mi fase de héroe que es muy corta Armas de nágrita empoderadas Que se lo vamos a echar a estos Saldría con un 6 Pero para dispersarte con el mismo Un 7 Un 7 Me lo dispersas Pues nada Más cosas Con catacrobat 4 más Vamos a intentar quitarte Un punto de mando otra vez En todos los turnos Pues me quedo a cero Me quedo con el suyo Que... Pero te queda... Ah, no Yo tenía... Pero ha gastado alguno No, me ha gastado Entonces te queda uno Me lo quitaste el turno pasado también Ah, no, no, no Pero tú habías generado uno Con la acción heroica Te queda uno Tienes un punto de mando Sí, sí, por eso Tengo el punto de mando De que se lo puedo usar Quiero decir No No, pero es solo para el turno Ahora tendrías que volver A volver a generar Pues esto no puedo... Claro, pues lo vuelvo... Esa va a ser tu acción heroica Generar un coma Al cuatro mes Que esta vez nada Y eso Vale Eso está bien Eso me gusta Y voy a ver las habilidades De catacross Y ya pues Al movimiento Primero vamos a elegir Hasta tres unidades Que estén a doce de él Y vamos a curar Vamos a empezar por él Se cura un de tres Se cura una Vamos a seguir por el soulmason Bueno, se curaría la que tiene Y la catapulta Y se cura las dos heridas Pues se queda un catacross Con una vida Eso por un lado Luego elegimos una unidad enemiga En la mesa Para darle un menos uno A impactar Que va a ser El príncipe demonio Más cosas Vamos a gastarnos Dos puntos de disciplina Uno para Su habilidad De dar más uno A impactar A todo lo que esté a 18 Y como todo el ejército Es mortis praetorian También tendría Más uno a salvar Pero nos gastamos Otro punto de disciplina Para que la habilidad En vez de a 18 Sea a 36 Con lo cual Pues cogería Prácticamente toda la mesa He hecho esto Te he echado El menos uno A impactar Ah Y tengo que elegir Una unidad Para darle Más un ataque Que va a ser La catapulta Y con esto ya Creo Creo Que no se me olvida Nada de mi fase de héroe Que es la primera vez Que juega cataclóis Me hace mucha ilusión Pues Vamos con La fase de movimiento Y luego el disco Por último Me voy a gastar Un puntico más De disciplina En utilizar La habilidad De mando De estos Para que Puedan repetir cargas Y se considerara Que Pues como que vuelan ¿Vale? Y ya pues Vamos a la fase de movimiento Y ya pues Bueno Final de la fase de movimiento He corrido con estas Con estas tres unidades Para completar mi táctica Y para meter Máximo de cuerpos Posible aquí Ya hemos Contabilizado Y este objetivo Si que me lo llevaría Ahora como no me lleve El doble turno Moriré Y Ah vale Explicar una cosa La habilidad de curar De catacross Es a 24 pulgadas Y curaría Tres heridas O devolvería Por valor De tres heridas Miniaturas Bueno Heridas Podría devolver Así que está todo curado Menos Este hombre Estos Me he gastado Un punto de disciplina Para que utilicen Su habilidad Como ya he dicho Para poder repetir Y el resto Pues nada Se ha movido Con la habilidad De catacross Le da un ataque extra A la catapulta Y le vamos a atacar A Rotibus Que son Como tenemos Un ataque extra Vale Vamos a hacer El disparo normal Me he hecho Defensa brutal Perfecto Irías a tres Entonces yo voy a doces Extra todo Y a treses Pues tres A tu salvación De treses A treses Pues diez de daño O diez de daño De no hay dolor Bueno De Salva guarda No he acostumbrado A los cambios A cinco Pues mira Salvas Tres Pues ni tan mal No está mal No está mal Y ya está Yo sumaría Mis dos puntos De la táctica Bueno Voy a ver Si cargo aquí Aquí Tenemos que ver Los cuerpos Que tenemos cada uno Pero Yo creo que Igual te lo sigue llevando tú Hemos hecho la comprobación Y obviamente Tiene Julio Más miniaturas Que yo Y no voy a Definitivamente No voy a cargar Con estos tres Como he corrido Tampoco puedo Entonces Ya Me llevo cinco puntos Dos Por este Tres Y mi táctica Cinco Así que vamos Cinco a cinco Y vamos Con la iniciativa De la ronda dos A ver qué ocurre Un seis Y un seis Entonces Iría Julio Que es el que lleva Más tiempo sin jugar Voy a Tirar mis dadicos De disciplina Son tres Seis Siete Y Nueve En total Nueve A seis Pues mira Tenemos Dos por aquí Y generamos Tres Por catacross Tres Cinco Seis Siete Ocho Tendría diez Diez porque hoy Segundo Y de acción Heroica Bueno Esto lo vemos Ahora ¿Qué acción heroica Vas a hacer tú Julio? Curarle Curar a la patata Sin tiro Difunción Un de tres Un de tres Por la suabilidad Tres Más un de tres Que se cura Todos los Uno Exacto Dos Dos Cinco Se ha curado cinco Bueno Pues nada Dos heriditas hechas Había que intentarlo Y yo voy a intentar curar A Liege Cábalos Eh Si Seis Y tres Nueve Menos de su Bravery Y Se cura una Pues nada Bueno Se queda Con una heridita hecha Y Tástica de batalla Si Punto de mazo salvaje Entonces aprovecho que Exacto Los noveletes Sigue en vivo Eso ya están Y estos tendrías que meterlos Aquí en el territorio Si En el territorio Pero bastante cerca Muy bien Pues Vamos a empezar Con Los puntos de contagio Si Ya que estamos aquí Tengo dos árboles Dos de tres Pues serían Tres y dos cinco Muy bien Más uno Porque no hay nadie seis Más tres Más tres Y más tres Porque hay en tu campo también Doce Doce Muy bien Tendrías doce puntitos De contagio Que algo se da Voy a intentar robarte Un punto de mando Con catacross Si Esta vez nada Esta vez nada Tengo mis dos puntitos Si Y Y Bueno La ruleta estaba En el número cinco Ahora tiene la moral Vamos a pasar a seis Que tiro un dador de tres unidades Tres unidades Muy bien A doce entre sí Pues Pregunta Heridas de la catapulta Mmm Doce me parece Doce son Sí Pues mira Vamos a hacerlo fácil Aquí Aquí Y aquí Muy bien Vale Empiezo por la unidad Tres Tres mortales Ahora las tiro Un para atrás Una Y el personaje Tres Vale Vamos a empezar por la unidad A seis Nada Se van tres El personaje Nada Era Una Tres Una Tres Ah vale Entonces tengo que tirar dos más por el personaje Se come las tres Y la unidad una Pues mira La salvo Vale Pues quito tres mortales Y le pongo tres heridicas a este Que son a cuatro Y voy a quitar tres de aquí Vamos a quitar Dos Y otro más por aquí Tres Vale Muy bien Más cosas Sí Seguimos Le voy a lanzar al príncipe demonio Espada y mía Sí Sale Bueno Espada y mía No estoy a rango de dispersarle a él No, no, no Al príncipe no llego Con la patata Aflicciones gloriosas ahí Para quitarle movimiento Un diez Sale Pues nada Palante No lo disperse No Vale Y voy a lanzar el de mover la ruleta Un ocho Lo hago Sale también Palante Lo vuelvo a poner en un cinco Muy bien Que eran los seis Al editar Había que repetirlo Sí Y luego Todo lo que lo hacemos No, no, no Rótigus Va a lanzar Escudo místico Al Escudo místico Al príncipe demonio Un siete Sí Perfecto Y su hechizo Un No lo hago Pues nada Me estaba guardando Para ir a pesar Tres No lo he visto Y al final La ley de Murcia No lo he visto Y al final La ley de Murcia Bueno No lo he visto No lo he visto final de la fase de movimiento de julio bueno, el scrivener está guarnecido dentro de la casa lo hemos puesto ahí para que se vea un poquillo pero está guarnecido está a rango de los cortadores que es lo que quería y ya está con estas dos unidades ha corrido pero como está el árbol cerca podrá cargar estos también han corrido a venirse aquí ya para ir recolgándose rotibus ha hecho su movimiento el príncipe demonio se ha movido y estos creo que se han corrido estos se han movido estos han corrido pero siguen estando a 7 pero no sé si cargaré o no cargaré muy bien pues nada, pues disparo la única que puede disparar es la patata que salen 5 disparos 5 disparitos que esto va en 3 más jude nada, 2 aquí tiene otro 3 y esto es para ir al 2 más al 2 más y en los 2 con menos 2 pero tienes menos 2 pues estos tienen un más 1 a salvar serían a 5 pues 2 heridas 2 heridas que se comen por aquí y ya pues vamos a ponerle un dado ahí bueno, espérate vamos a poner a este de aquí que hay que al que suponga es el primero que morirá ¿cargar? eh, sí voy a empezar a cargar voy a cargar con la con la patata vale un 10 llega perfectamente va a llegar y cuando termine ahora te haré movemos las cargas y si quieres ya te hago lo de las sí es al final de vale, ahora te digo sí en los portadores con los portadores para tragarse heridas un 7 llegan perfectamente se van a poder si alguno cabra por ahí detrás siempre y cuando sin romper la coherencia bueno, ahora los coloques seguimos cargando va a cargar el príncipe demonio ¿sí? sí va a cargar el príncipe demonio un 11 un 11 pues se puede ir detrás sí, pero uff sí, sería una buena opción pero no sé si es mejor opción ser más prudente conservador sí voy a ser prudente venga, lo deja ahí con la unidad de portadores un 10 madre mía que carga bueno, lo voy a poner aquí ya la tiro también con la y con la patata un 4 un 4 estoy a 3 tengo que estar sí, cabe ajustar vale, pues nada pues ¿alguna carga más? pues mi duda es esta que no sé qué hacer porque sé que es cierto que podría podría cargarte Bueno, ahora una pensada y vemos Vale, seguimos con la fase de carga Al final cargamos con esa unidad Y 10 Llega, pues nada, vamos a colocarla La carga queda tal que así Y vamos con las acciones de las patatas Que tienen... Sí, cuando termina la fase de carga Al 4 más te ha juntado a 3 mortales Vale, empezamos por Rotibus Al 4 más nada Y la otra patatita Este sí Sí, este hemos tenido suerte Y entonces... Un de 3, ¿no? Por cada unidad una pulgada o menos Con un 4 más, ¿vale? En este caso sería solo esa Un de 3 más Este sí le hubiera dado a las dos Pero este solo hay Pues dos mortales Dos mortales que yo al 6 más Intento ignorar, pues nada Se muere este Vale Y pues... Bueno, y comentarte pues la... El cántico, la cancioncilla De después por Billy Piper Va a ser la de Mi amor es pura flautulencia Que básicamente es Que si todo va bien Y consigo matarte esta unidad Que no pueda ser... Que no pueda consolidarme con la unidad Exactamente Y este va a lanzar... Bueno, sí se ve, ¿no? El que está dentro Le va a dar a 1 la salvación A los portadores Vale Y ahora te faltarían las acciones monstruosas Las acciones monstruosas Exactamente Este es suponer que no es monstruo, ¿verdad? No, monstruo no Vale, pues te voy a lanzar Que al 3 más no puedas... Me vas a rugir Sí, te voy a rugir ahí Vale Y este también te va a rugir allí Eh, no, no puedes repetir la misma Ah, vale, no, perdona Aquí me ruge Y ahí, por ejemplo, puedes hacer un pisotón Sí, te voy a hacer ahí... No, mira Aquí te voy a hacer un pisotón Vale Y ahí te voy a rugir Vale O el pisotón Vale Pues si quieres el pisotón El pisotón Al 2 más Entra, un de 3 mortales 2 mortales Y al 6 Pues mira, una más Se va a 5 Exacto Uh, no me cargo a escenografía Y este el rugido Y nada Era el 3 Pues no sale Muy bien Eh, pues ya está Pues fase de combate Vale, fase de combate Eh... Voy a empezar por lo atibus De acuerdo Eh... Estos Bueno, cuando vayan a combatir Van a tomar el... Bueno, creo que tengo que decirlo Cuando van a activarlo Al inicio de fase de combate Estos van a tener el aspecto De repetir las salvaciones Van a repetir sus salvaciones Y bueno, estos no... Seguramente no combatan Si combaten Pues le daremos un aspecto Y vas a empezar con Rottigus Dices Sí Voy a empezar con Rottigus Porque... Bueno Porque quiero ver si puedo Y crear a tu personaje Le voy a dar... Le voy a dar... No le voy a dar nada Porque ya de por sí Impacta al 2 Sus 5 ataques Vale Entonces... Eh... Al 2 Y al 3 ¿De acuerdo? A 12 Entra todo Pues... 4, ¿no? 4 con menos 1 4 con menos 1 Que iría al 3 Porque salva al 3 de base Y tiene más 1 a salvar Por la habilidad de Catacross O a 3, ¿eh? Entra una Que es daño 2 Daño 2 A 6, ¿eh? Pues entra una más Se va a 6 6 heridas Ahora su ataque Que hace un dado de 3 ataques 1 Que tiro para impactar Que impacta Y tiro para ir Que llegue 6 Este es con menos 2 Que entra Entra, daño Es daño 2 Y... Entra la 2 2 8 Creo que muere Voy a comprobarlo Pero creo que tiene 7 Vale, pues como veis Ya no está Y es porque si tenía 7 heridas Y le hemos... Se ha comido 8 o 9 8 me parece Pues ya está Mmm... Ahora activaría yo Vamos con la activación de la muerte Van a ir 3 al príncipe Demonio No puedo apilarme más para allá Por el chiquillo que me ha echado Fallo cometido yo Perdón Dime, Julio Fallo cometido yo Porque el príncipe demonio Ataca al principio de la fase Eh... Fuera de turno Antes Cuando carga o qué Sí Eso Fallo cometido yo Si quieres tú Lo siento Como pega al inicio La fase de combate Y está en su turno Luego elegiría él Entonces, bueno Lo único que hemos hecho mal Es que tendría que haber activado El príncipe demonio primero Y luego la gran incundicia Pero el resultado Va a ser similar Eh... Yo sí que voy a hacer Me voy a gastar un punto de disciplina Para levantar los muros Muro de escudos Y repetir las salvaciones Con la muerte igual Y... Pues ya Pégame cuando quieras Vale Eh... Tiene el arma de más uno al impactar Con lo cual Eh... Y... Y cuando carga también le da más uno al impactar Pero como solo tiene uno Pues bueno Tiene un más uno al impactar Y más uno al daño Y más uno al daño Entonces, son cinco ataques Sí Al tras de normal Que serían al dos Sí A doce Y quito este Sí Vale Y a treses Van dos Pues dos con menos dos Dos con menos dos Que salvan a tres A cinco Repitiendo Pues lo salvo los dos Pues muy bien Y luego tres ataques de las garras Que como tiene un más uno al impactar No por el arma del objeto Sino cuando carga Sí Vale Entonces también tendría con la guerra Más uno al impactar Muy bien Que impactarían dos Y... Eh... Herería uno Que esto es sin ren Sin ren Pues a treses Vale Seca picao Salva a Ico Pues... Príncipe demonio Bueno Eh... Me ha bufado Pero es que esto salva Salva a mí Vale Pues vamos con la muerte Vamos a empezar por la parte Que va al príncipe demonio Que voy a treces Los seis Impacto extra Bueno Tengo Tengo No voy a treces Voy a doces Por la habilidad de catacloss Los uno Los uno son mortales Recuérdalo Vale Una mortal Al seis Nada Pues se va uno Vamos a quitar este aquí atrás Sigue pegando ¿De acuerdo? Sí Y ahora Iriamos Al cuatro Pues son Eh... Cuatro con menos uno Que me parece que tú lo ignoras El menú uno lo ignoro Y tengo más una observación Que le eché Voy a dos más No sé Todo salvado Muy bien Y ahora vamos aquí Que son tres del... Tres del... Se me ha olvidado Del Hecatos Que van a ir a... Y el que te murió También recuérdalo ¿Ese también pega? También pega ¿Y eso? Lo pone en la regla Ah, vale Venga Pues ese va a ir A Rotibus Y los otros dos Van a ir a... A la unidad de portadores Entonces A los portadores... Bueno No Ah, si me puedo apilar A Rotibus Si me puedo apilar ¿No? No Porque acabarían más cerca Vale Pues... Ah, que bien la regla Venga Pues el Hecatos Que va a Rotibus A doces Entran dos Y una mortal Eh... A ver Se ignora Nada Pues se morirá otro ahora Y... Me mato a mí mismo Y... A cuatro Nada Y ahora Los dos que quedan Porque el que ha muerto También pegaría A... Doces Con menos uno Al impactar Recuérdalo Ah, vale Si Entraría a todo Y tengo un impacto extra Y otra mortal Casi con uno Vale Pero es al impactar O al herir Al impactar Al impactar Sí, pero el 6 Me lo tienes que repetir Por la habilidad de Nurgle Vale Pues dos Dos Eh... Fallo los dos Daño uno, ¿no? Sí Claro Fallo los dos Nada, dos portadores menos Dos portadores menos Y... Tengo que tirar dos mortales Sí Este está picado Pues mira Se va uno más Vale Entonces tengo que quitar Dos en total Te vamos a quitar Estos dos Y ahí se quedan Los portadores Los valientes Y... Eh... Más cosas Activaciones Sí Voy a activar la patata Vale Recordemos que estos tienen repetir Todo para salvar Tres ataques Del Plaguefile Y tres ataques De la masiva Billy Sward De la espada, ¿no? Luego tres ataques De los núclees Muy bien Vale, pues empiezo ¿La espada o...? Voy a lanzarme Voy a gastar un puntito de mando En un ataque total En un ataque total ¿Vale? Para que vaya a... Al dos ¿Eso es la espada? El flagelo El flagelo A dos es... A dos es y a dos es ¿Vale? Vale Dos Y... Nada Nada Y ahora el... A ver Lo otro Que va a cuatro de norma Que iría a tres A tres en la espádica Uno Y nada más que no... Si no, mira Dios Macho, ¿qué te ha pasado? Nada, nada, nada Me he ido abajo Venga, vamos A ver si estos van a cinco Que serían cuatro Mira, uno Y a cinco Y ese sí entra Pues a tres es repitiendo Salvado Pues salvado Pues eso es lo que ha hecho mi patata Saca mucho uno Bueno No me puedo quejar No me puedo quejar Vale Voy a activar yo Y... Voy a activar A estos Vamos con la activación De los stalkers Que son diez ataques A tres es Bueno, a dos es Esto es una mortal Vale Entonces como tengo Menos uno a impactar Sí que iría a tres es Recordemos que el más uno a impactar Es de catacross Y tengo una mortal Que ahora tiraré Y esto que va A tres es otra vez Pues entrarían También dime los cuatro o seis es A elegirme Vale De 92 Pues Eh... Cinco Cinco O menos uno Que tú ignoras Y más uno la salvación Que le da Pues está Haciendo lugar Sí A cuatro entonces ¿No? Sí Y más uno Que le da este Eh... A tres es Voy a cuatro Porque tú tienes nada más ¿Vale? Pero tengo Puedo tener un más uno Exacto Dos ¿Y daño? Daño uno Y lo salva Una herida Vale Y una mortal Que me he comido Al seis Pues nada Pues una heridica Que se come Uno Y Va a ser este De aquí Vale Te toca activar Vamos a hacer una pequeña rectificación Eh... Aquí como veis Han vuelto algunos mortes Y es porque la habilidad De los unos De que los unos Al impactar Me hacen mortales Es a doce Del general Que es la gran inmundicia Esta Eh... Bueno Vale Seguimos Que tampoco es que Sea muy significativo Pero No, porque atacaste Contados O sea Igualmente Aquí ocho Hemos contado Al cuatro Sí No ha ido mal Ya el tres Sí, pero esto básicamente Dos Vale Dos que van A trece Repitiendo Aquí tenemos un uno Y... Se ha salvado Muy bien Y ya me quedarían estos tres Los tres portadores Estos de aquí Tres portadores Que serían cuatro ataques Que impactan Tres Bastante bien Sí, pero... Y uno Bueno, si los portadores Tienen su misión Y esto Recordemos que repetían Pero vamos Que han salvado Sí Pues salvan a trece Pues... Muy bien Pues... Final de la fase de combate Voy a tirarte El tema de A ver si Sé que no puedo fallarlo Pero Pueden revivir Ah, claro, claro De acuerdo Entonces ¿Por dónde queda? Por ahí Un dos Nada ¿Y aquí? Un dos Nada Vale, pues te llevarías Eh... Has completado tu táctica, ¿no? Sí Que era La de las nubletas Ah, vale, sí Porque esta unidad Ya está completamente dentro Y esta ya estaba Entonces Dos puntos Más... Otros cinco Más dos, cuatro, cinco Sí Pues otros siete puntos Vamos con la fase de héroe El turno dos Eh... Vamos por partes Eh... Primero Acción heroica Voy a hacer la de... Dispersa... Ah, no, pero eso sería En otro turno Se me está teniendo la cabeza Eh... Command point no puedo hacer Curar Tal, no Pues nada Pues no hay acción heroica para mí En este turno Eh... Mi táctica de batalla va a ser La de conquistar La de coger un objetivo del rival Y... Y quitárselo Que va a ser este Entonces Eh... Catacross Repetimos su habilidad De... Bastó un punto disciplina Para que todas las unidades A dieciocho de él Eh... Tengan un... Más uno salvar Y más uno a impactar Eh... Me bastó otro punto disciplina Para que el siervo le dé Que sea treinta y seis pulgadas Al cuatro más Vamos a intentar quitarle Un punto de mando a Julio Sale Le quitamos un punto de mando Ayudaría en uno Y... Eh... Más cosas Eh... Vamos a... Curar A treinta A veinticuatro Curamos a este Y Aquí vamos a devolver tres Mortec Que lo vamos a poner Vamos a ver Tengo que respetar la coherencia Así que Lo voy a colocar Así Tengo que tirar al cuatro más Se cojo un punto de mando ¿Vale? Vale Y... Tira Nada Tienes uno Eh... Le vamos a echar Mira Aquí se me olvidó Ah no Era el príncipe demonio El que tenía un menos uno a impactar Le vamos a echar un menos uno a impactar Al... Al... Rótigus Y... Eh... Yukiriu Ah y le vamos a dar un ataque extra A la catapulta Luego Con esto Al dos más Le vamos a hacer una mortal Al... Al... Al dos más una mortal Pues tú Al cinco de salvaguarda Pues se come una herida Una heridita Voy a ponerle Y... Eh... Yo creo Que ya... Ah vale Y magia Magia Antes lo hice mal Porque este tiene Una... El trono le da la posibilidad De echar un hechizo más Vamos a echar Armas de Nairita Empoderadas aquí Cinco de comprobar si sale o no Bueno Tiro Va a ir a pensártelo Un siete y ya está Sí Y... Vamos a decir un dado Al uno no pasa nada Vale Esto sería que cojo a... Puedo tirar el hechizo Un de tres veces más Que es una vez Y le vamos a echar el hechizo A esa unidad Vuelvo a tirar Cinco, seis, siete Y esta vez si sale Esto es repetir los unos Para impactar Me parece Lo cual me viene muy bien Porque podría librarme De... De tu habilidad Eh... Eso ya está Yo creo que ya está Toda la fase de... De hero hecha Vamos a fase movimiento La fase de movimiento acabada Aquí me gasté un punto disciplina Porque recordemos que estos tenían Se movían la mitad Entonces han movido cinco Eh... La mayoría de la unidad Ya estaba a tres Así que pues nada Eh... Esto se ha movido también Para cargar Vamos con el disparo Sí Eh... De la catapulta Vamos al... Al flautista de Amelín A... A... A dos Me hago... Me hechudo de... No repito uno Vale Vale Y... Pues entran dos Bien Salvo a uno Si no me equivoco Eh... Salvo a cuatro Salvo a tres ¿Vale? Y... Pues cinco daños Salvo a cuatro más uno Salvo a tres Cinco daños Recordemos que tenía una mortal De infligida de antes A ver si hay suerte Pues me salvo dos Tres más una cuatro Tiene cinco helidades Queda una Voy a cargar con la muerte Sí Con esta de aquí Cuatro Que serían dos Eh... Pero tiene más uno La carga O sea Llegarían Tres Llegarías Y... Eh... De todas formas Lo voy a mirar Pero creo que el estandarte Le da más uno A carga Y ahora estos Otros cuatro Que también llegarían Mmm... Que bien Que... Que bien Que bien Pues nada Voy a mirar eso Del estandarte Y... Y... Y catacross Catacross no A carga ¿Sabes? Sí, venga Cargo Catacross también Seis Venga Pues lo vamos a colocar Y... Y ahora vemos Eh... Las cargas se han quedado Tal que así Catacross ha cargado Por aquí a los portadores Estos han hecho su carga Con... Su menos uno Más uno Estos han hecho su carga De cuatro Y... Y esos que ya estaban Trabajos Entonces Eh... Activación Voy a empezar primero Con... Con esto De aquí Primero Mi príncipe Yamané De acuerdo Es verdad El príncipe El principito Primero el principito Que no se nos... Olvide Vale Pues... Esto es lo que voy a hacer Es levantar el muro de escudo Para que repitan sus salvaciones Bueno Y te haces un mismo cántico De acuerdo Ah Para que esto... Puede matar a ese tío Como sea Vale Son tres ataques Del principito Con el hacha Eh... Entran dos Y... Uno, ¿no? Uno Con menos... No, eh... Saqué un uno, sí Saqué un uno, ¿verdad? Sí Con menos algo Sí, con menos dos Menos dos A cinco Salvado Vale Las garras Entran dos Y... Nada, ¿no? Está agafado El príncipe No tiene ganas De combatir Vamos aquí con la mortex Voy a apilar Y pegamos Bueno Hemos hecho el pale aquí Con la mortex Se quedando afuera Y vamos con la activación Primero voy a tirar diez Bueno Van nueve Y el hecatos Entonces vamos A dos Por catacross Este está aplicado Y los seis Son impacto extra Y los unos Menos mal que lo repito Porque tenemos aquí Ah, bueno No hay mucho Cuatro Cuatro unos Y esto vamos a apartarlo Vale Esto está bien Entonces tenemos Seises Tenemos Cuatro Estos son cuatro Impactos extra A todo esto Hay que sumarle Ah, bueno Esto era otro Que había entrado Hay que sumarle Cuatro más Vale Vamos para herir A cuatros Vale Esto está así Y los seis Se los tengo que repetir ¿No? Sí Pues tenemos Hay unos cuantos Hay cuatro Cinco Y seis Vamos a apartar esto Sin cambiar los resultados Vale Pues Han entrado tres más Vamos a ver cuántos son Tiramos siete más Y luego el espadón Que va a tres estres Esto va a doces Y tenemos impactos extra Dos Y ahora vamos A cuatro Repitiendo los seis Que hay unos cuantos Aquí dos Y tres Vale Estos tres Lo repetimos Y impactaría uno Y ahora vamos a tirar el espadón A tres No a doces Y a Nada Vale Pues sí que se me había olvidado Levantan el muro de escudo Estos de aquí Y estos de aquí Y Aquí Estos van a tomar el aspecto De más uno al daño Y más uno al rey Diecisiete heridas Han entrado De la primera unidad De mortek Al cuatro más Al cuatro más Bueno tiene rey Ah bueno tú lo ignoras Qué bueno es Buenísimo Buenísimo Vamos a ver cuántos han entrado Uff Bueno Creo que es la media más o menos Sí Sí Dos cinco seis siete Bueno Una media un poco De un poco por debajo Y ahora A Una y dolor de Salgaguarda de cinco Aquí ya Otra vez más Siete heridas Siete heridas de momento Muy bien Pues ahora activarías tú Con la activación de la Gran inmundicia ¿Qué va aquí? A los mortek Estos no Sí Esos se han echado Tienen más una asalación Y repetir las Repetir las asalaciones Repetir las asalaciones No Sí Y estos no Esos tienen más uno a salvar Salgan a cuatro Ahora a tres Salgan a tres Sí Y estos salgan a cuatro Salgan a tres Mira voy a tirar a los mortek A los stalkers ¿No? Sí voy a tirar a los stalkers Venga Como está degradada Pierde un ataque No Pierde un ataque de la masiva Sí Este lo que hace Que en vez de ir al dos Y ir al tres Vamos a ello Basta un dos Dos Y el tiraje Aquí está Y dos Con menos uno Aquí entiendo A cuatro Pues salvo una Daño Dos Y a seis Salvo una Y esta Pues mira Salvo también Vale Y ahora la masiva Impactan los dos Impactan los dos Sí Y hiere una Y hiere una Con menos algo Sí Con menos dos La falla Daño Tres Y a seis Pues nada Tres serídicas Y las nobletas Que son Nada Nada Vamos a seguir Vale Vamos a activar a los stalkers Voy a empezar Por el que va A los portadores Que son cinco ataques Recordemos que tiene Más uno al daño Más uno al ren Iría a tres Porque tengo menos uno Impactar Pero más uno Impactar por Catacross Impactan dos Y a tres Impacta uno Con menos dos Y repetimos el seis Entra otra vez Sí Me salvo Y salvado Y ahora vamos El que va A la gran inmundicia A dos Entra todo Y Repito el seis Y repito el seis Esto es fallo Pues tres Con menos dos Pues cuatro de daño Pues te hago una mortal Una mortal Y me salvo una Se come dos ¿No? Sí Se va a nueve Y este al seis La podría ignorar Nada Pues se muere Este de aquí Muy bien Pues pegarías tú Sí Voy a empezar Con este Con Rottibus Recuerda que tiene Un menos uno Impactar Un menos uno Impactar Sí Sí Voy a darle Con Rottibus A la muerte Sí Vale Estos tenían su muro de escudo Bueno Aunque espérate Que su arma Como llega A tres pulgadas Esto tiene salvación Cuatro más ¿No? Tres más Tres más Es verdad Me Como van a Como van a combatir Elijo el aspecto De repetir salvaciones Nada Pazazas aquí Pues Sí Venga A la muerte Me falta uno Perdón Impacta todo ¿Vale? Sí Falló este seguro Yeren cuatro Con menos uno Yeren cuatro A cuatro Repitiendo Y repetimos Pues entra uno Daño dos Daño dos A seis Pues una herida Se va a uno Y el dañito de tres Que es uno Que no impacta Y danos netes Que van al seis Porque tiene menos uno Vamos a quitar uno Sería uno Que no haya Nada Ya está Pues ya está Pues voy a pegar aquí Con la muerte Vea Los cuatro que le pegan Al príncipe A dos Y los seis Son impactos extra Lo que serían Tres más Voy a coger Tres radicus Que me los voy dejando De una esquina A otra Y ahora vamos A cuatro Estos dos Estos están picados Y repito los seis Vamos a quitar los fallos Que todos estos son fallicos Y hay un seis ¿No? Sí Y fallas Pues son cinco Con menos uno Al príncipe de Moni Vale Tengo salvación tres más Menos uno Te lo anillo Y el menos de los que tenía Dos Dos unos Dos heridicas Dos heridicas Y ahora vamos a pegar El resto Que van El Hecatos A A Rotigus Un impacto extra A cuatro Tres Con menos uno Me salvo uno Pues dos heridicas A tu salvaguarda Dos heridas Dos heridas Más Pues ya lleva cuatro Y los otros Tres A A A los portadores Que son Uno Dos Y tres Que estos van A trece Por el menos uno Impactar que tengo Pero he generado Dos impactos Y a cuatro Repetimos el seis Menos más Que tal Para decírmelo Pues tres Con menos uno Que ignoras Pues dos heridas A salvaguarda Y muere uno más Muy bien Pues pegas tú Sí Voy a pegar Voy a pegar Bueno voy a pegar aquí Oye Julio No has hecho las acciones monstruosas Vale Estaba claro Pues aquí A dos más Un dado de tres mortales Entra Tres mortales Tres mortales Que a seis Es yo A este A la unidad Pues sí Mueren tres Y aquí pues nada Aquí da igual Porque aquí No te has hecho acciones Tampoco Ya está hecho Nada Vamos con la unidad De portadores Sí El oficial aquí Que es la que queda Y ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Al stalker Sí Empiezo con El oficial Que empata los dos Sí Y al tres más Uno Este iba a los cortadores ¿No? Sí O sea A los cortadores A los mortes A trece Salvao Y el resto Los otros cinco Sí Al destaque Al destaque Entran cuatro Y no entra ninguno Nada Pues nada No quería No No es suerte Pues voy a pegar Voy a pegar aquí Con esta unidad De muerte Vamos con la activación De la muerte A dos Bueno Pues esto El uno Este No lo repito Y me como una mortal Que me la como Y son Cinco Seis Y a cuatro Repitiendo los seis Es que aquí hay Dos Vale Pues no No he herido muy bien Cuatro veo yo Aquí hay dos Tres Sí Cuatro Cuatro con menos uno Nada Cuatro a la salvación Que me salvo tres Se come una Y la guarda La salva Sí Y ahora queda El del espadón Que Mira pues Y repito Estos dos Pues hieren dos Con menos uno Me salvo los dos Pues ya está Uff Qué duro está eso Sí Me quedaría a mí Esta unidad Y esta Sí Pues te voy a pegar con esta Vale Vamos con la activación De los portadores Que ha hecho ya el pegue Aquí A ver Esto tiene que estar aquí más cerca A ver Vale Al cuatro Al cuatro No sé Y a trece A trece Sí Pero vamos Que no tengo Ese repite No Pues dos Tres Tres Tres, ¿no? Sí Pues tres Si no tienes ren A dos es Salvado Casi Casi lo mal Venga pues Voy a pegar yo con él Vamos a atacar con catacross Vamos a echar un vistazo El inda cat Este es un ataque A dos es A tres es Nada No entra Luego tenemos Un ataque A dos es Recuerda al menos uno Le impactaste Ah pues a tres es Sí Tres es Entra Con menos dos Vale No menos dos No menos uno Vale Pues tengo Me salvo al cuatro Vale Nada daño uno Y salvado Y luego tenemos Seis ataques Cuatro Seis Tengo que estar aquí mirándolo Si no A dos es Tiki tiki Vale Creo que los seis es A tres es Perdona Vale Este fuera Tengo que mirar lo de los seis es Si me da un ataque extra Voy a ver Efectivamente Como son los filos de nadirita Tiene un ataque Un ataque extra Y a Tres es Pues fallo Un montón Dos con menos uno Me salvo Uno Y me salvo el otro Y te salvas el otro Que bueno Era daño uno Que tampoco es Y luego me quedan El mal doble Tres ataques Entran Y uno Con menos uno O sea te da igual Al cuatro Me he salvado Y por último Otros tres ataques Esto es de nadirita No Y uno Con menos uno Y daño uno Y el cinco Repito ese Si Esta barra que está Nada Pues una heridica O sea todo lo que ha hecho Ha sido una herida Yo Yo firmo Si verdad Y joder Bueno Que queda por pegar Que quedan Los portadores Estos de aquí Son tres tíos Que son cuatro Otros ataques Este tíos Impactan los cuatro Oye Y hieren Esto es la mejor Tirada que Y hieren los cuatro Sin reno y sin nada Podría haberlo salido A tres es repitiendo Pues todos Al bajo Hemos matado Este turno Pues yo creo que no Que no veo muerte Es bastante vergonzoso Esto los dos Yo quería haber matado La patata Pero no Te voy a tirar Las heridas Las he hecho nueve heridas Se las he hecho Toda este turno Si nueve Si Si es que Ahora vuelve Y Al cuatro más Si al cuatro más Bueno Si Por el regalo Demoniado Me gusta dejarlo Para el final Siempre Aquí no mata nada Aquí si Nada Y aquí no ¿Verdad? No Aquí creo que si ha muerto Uno Muerto uno creo Nada Nada Y ahora Tres, cuatro, cinco, seis Siete Nada Lo de la gran inmundicia Pues se cura Práximamente Siete heridas Pues nada Vale Después del recuento Yo ganaría un punto solo Porque aquí Él tiene más cuerpo No he completado Mi táctica de batalla Que si hubiera matado La gran inmundicia Pues Esperaba Esperaba matar La gran inmundicia Y apilarme para allá Pero bueno Nada No lo he conseguido Entonces Vamos con la iniciativa De la ronda tres Si A ver que tal Un seis Y un tres Doble turno Doble turno O dejar que vaya Julio Y sufrir muchísimo Vamos a darle una pensada Y lo vemos Bueno Aunque no es lo que suelo hacer Voy a ir yo De todas formas Lo veo bastante crudo Así que Julio me ha dicho Va a quitar el objetivo De este lado Al ir segundo Y estar en tercera ronda Recordamos que Los de aquí No se pueden quitar Los dos de nuestra zona Que lindan con nuestra zona de play Y bueno Vamos a ver Los puntos de disciplina Que genero Tendría De momento Cinco Tres por catacross Uno por El soulmason Y otro más Por ir primero Y ahora tiro Ocho dados Al seis más Pues genero otro más Me voy a seis Y en esta ronda Voy a generar El que gasto Una vez por batalla Del batallón Vale Más cosas Táctica batalla Va a ser la de matar Al señor de la guerra Y acción heroica Julio Dale más uno A la defensa Y más uno A leer Vale Venga Al cuatro más Con catacross Te intento quitar Un punto de mando Nada Le vamos a dar Más un ataque A la mortec Y Más cosas Menos uno Impactar Al A rotibus Otra vez Menos uno Impactar Al A rotibus Y Que más Que más He hecho Lo del ataque Bueno Me gasto Dos puntos De disciplina Para Que tenga Más uno A salvar Más uno Impactar Todo el ejército O sea Treinta y seis Y Al dos más Con esto Le vamos a hacer Una mortal Al Caiteiro Que le queda Una vida Me parece Una mortal Muere Claro No hay manera Así no hay manera Bueno Disparale Con la catapulta Vale Ese objetivo Se ha quitado Y ya Vamos con la fase De héroe Propiamente dicha Con este Chigrín Vamos a hacer Almas de negrita Empoderada A estos Sale con un ocho Pues Tienen impacto extra Al cinco más En vez de al seis Y Un proyectil arcano No usan Bien Y ahora tiene un dado Vale Puedo hacer su hechizo Una vez más Tengo que mirar Si he lanzado Hechizo Que a lo mejor Lo estoy haciendo mal No, si He lanzado dos Creo Vale Y Estos Tienen Repetir Unos para impactar Y Impacto extra O sea Impacto extra Al cinco más Vale Eso ya está Vale Y un ataque extra De katakroski Y el menos uno de impactar Se lo vamos a echar Vale Movimiento Vamos a movernos Final de la fase de movimiento Bueno Katakroski Me he tenido que gastar Un punto de disciplina Para darle más traje al movimiento Y extrabarme Porque resulta que Para dar su habilidad De más un ataque Tengo que estar a doce Completamente Entonces pues Me he extraído Y me he acercado Aquí a la unidad Pues eso Para poder darle más un ataque Entonces bueno Vamos a disparar La catapulta Al Slopity Bloopy Ese Como sea Venga A dos Los dos Picados Venga Y a tres Pues uno Repíteme El Siempre haría En cuerpo a cuerpo Que lo repita De todas formas Sí Porque es importante En la fase de combate Te lo especifica Vale Vale Perfecto Venga Pues te tiro uno Al tres Me salgo Salvado Pues nada Pues he gastado un punto Para nada Bueno Ya está Yo tenía que intentarlo Y tú también Pues nada Cargas Este no puede cargar Pues se ha extraído Y tal Y tu rollo Voy a cargar aquí con este Esa es la batalla épica A los nurglings Cuatro Llega Y pues nada Voy a hacer el pay Y voy a activar aquí A los muertes Vamos a ver Antes de nada Estos levantarán escudos Y aquí van a levantar escudos ¿Y estos? Estos Estos Si no puedo pegar Repetirán Yo también tengo que decir mi canción Depende de abajo de lo que tú hagas Repetirán salvaciones Porque como no pueden pegar En su mayoría Están ahí bloqueados Toda la partida Los tiene que haber Ay porque no los he destrabado Los tiene que haber destrabado Los voy a destrabar Vamos ¿Me lo permite? Yo lo permito todo Venga Pues voy a mover los 6 pulgadicas Y seguimos Porque es que Me he olvidado de ellos completamente Y estos He hecho el fail Que voy a pegar Pero no he olvidado Que pega primero El príncipe demonio Así que bueno Decir que estos me he destrabado Julio gentilmente Se me ha olvidado Y me ha dejado destrabarme Después por Billy Pieper Voy a utilizar Puñalada va Puñalada viene Que es Que suma 1 Al atributo de ataque De las armas de combate Usadas por unidades Del nurle demon Amigas Completamente 14 Del Billy Pieper Y este pues Va a seguir echando Pues Más 1 a salvar Creo que no Va a echar más No Porque no hace falta Tú tienes menos 2 Yo tengo ya Más 1 a la salvación Por el tal este Pues si Le voy a echar Más 1 a salvar Más 1 a salvar Vale Este va a coger El aspecto De más 1 al red Más 1 al daño Y Y Estos Hemos dicho Que los pequeños Tenían repetir Y levantar escudos También Muy bien Empieza a poner El príncipe demonio Tiene 3 ataques Más 1 4 Que le da a este Eso es la guerra ¿No? Eh no Esto es la espada Impactan 3 Sí Y Y Y el al 3 Que sea Toma 2 ¿1? ¿1? ¿Con menos algo? Sí Menos 2 A 5 Salvado Es imposible Y la guerra Al 3 Al 3 Que Mira 1 Entre mi mano Y la tuya La combinación Perfecta ¿Menos algo? Bueno Si era igual Si ya Ya no te hago más con él 3 turnos Te pasa por intentarlo 3, 4 turnos Y no gastas ni un Un príncipe demonio Esto parece una batalla Que subo Lo de Los ases que ha encontrado Nugli Vamos a activar La unidad de 20 Mortec Tiramos primero 10 Bueno 9 y L Recordemos que Tienen Las almas de Meditita Empoderadas Y el hechizo De repetir los unos Entonces vamos A 2 Los 5 Repetimos los unos Gracias Al hechizo Y menos más Pues falta 1 Ah Aquí hay otro más Pues 2 de estos serían mortales Pues mira 3 mortales Y Impactos extras Tenemos Vamos Para herir A 4 Repitiendo 6 Repitiendo 6 Que tenemos aquí 2 3 4 4 ¿No? Se ha movido ¿No? 3 Vale Vamos con los otros 9 Y luego tiráis El del espadón A 2 Es Anda Esta unidad Tenía un ataque extra Bueno Ahora me los tiras No sabes que hacer ya Cuando me salgo No sé ya que hacer El 1 Repito Vale Y 6 Es y 5 Son impacto extra Para herir Vale Los 6 Los tengo que repetir Que tenemos 2 Y 3 Vamos a ver Vamos a ver Cuantos hay 5 más Que no me cae en la mano Para herir Pues son 3 más Repite el 1 ¿No? Ah No Esto era Este no lo repetía Ahora lo repetía Para herir No Y ahora me falta el espadón Que directamente voy a tirar 3 ataques Porque tengo que tirar ahora un ataque extra por cada tío A 2 Y a 3 Porque este hiere mejor Repitiendo el 6 Pues 2 más ¿Sí? De espadón ¿No? ¿Son distintos? No Y ahora tengo que coger un ataque más por cada muerte Bueno aquí va el ataque extra que se me olvidaba de Catacross A 12 Es que sale 2 Dios Repitiendo 1 Y ahora todo esto es un impacto extra Madre mía Son 3 6 9 Más 3 6 7 8 Y aquí tengo otro más Madre mía Vale ¿También de los 6 oye? Sí Esto lo repetimos Ahí van 2 Vale Pues Se va apartándolo Dejándolo en... No Esto no es por los... Esto ya han herido Sí Me cortan tiras de superbe Vale Esto para herir Que vamos al 4 Yo es que ya me estoy liando ya con tantos dados Se ya tira 300 dados Me ha comprado un cubilete Sí A 4 Repitiendo 6 Para herir Venga Vamos a terminar de cogerlo Y ya vemos cuánto 44 heridas 44 heridas A la patata Vamos a ver si saco muchos 6 y mato por lo menos una unidad Podría ser Voy al 3 mal ¿De acuerdo? Al 3... Ah, vale Te quito el menos 1 al rey Bueno, yo tengo... Me doy... Ah, vale Porque te has dado... Llevas defensa total y... No, defensa total no llevo lo de doyco Eso que le eché al principio a pasarlo Vale, más 1 a salvar Y tú niegas 1 de rey Eso Pues vamos al río Venga Al 3 Tiras 20 primero Sí Cojo fallos Sí No Al 3 Sí Pues bueno... Eh... ¿Hay alguna mortal? Eh... No, no Es después ¿Vale? De momento 4 De momento 4 Voy a poner aquí Uff, de 24 4 No la voy a mandar Pues sí Son muchas Y ahora otro 20 Lo vuelvo a tirar Mira, aquí ya... Aquí ya cambia un poco la cosa 9 Pues 4, 9, 13 Muy bien ¿No? Y te quedan 4 4, 9, 13 Me quedan 4 ¡Muere, patata! Eh... Pues nada No he fallado 13 y una, 14 14 Ahora 14 No he ido Y ahora es cuando te hago mortales Que espero sacar Con lo menos 10, 6 Hay un 6 Con uno me conformo también Joder, vaya tirada, ¿no? Sí Pues se ha comido 11 Esto también Pero en 14, ¿no? 8, 9, 10 Sí, 11 Y una que yo Al 6 Nada Pues se va Un mortec Pues 11 vidas Más 2 que llevaba Más 2 chas 13 heridas lleva Vale, Julio va a activar Aquí a la gran inmundicia Porque tengo miedo De que me la mate Con los que quieran Entonces voy a ver Si me puedo quitar alguno Le pega a la mortec, ¿no? Le pega a esta A la mortec, perfecto Sí Impacto Impacta 1 Impacta 1 Y va al 3 Y ahora sí Y ahora sí Tiene un 1 al herir Y no el 4 Que sería el 3 Que lo fauna Y luego la masive Y la masive Nada Y los nurglings 1 No, va al 5 Nada Básicamente no he hecho nada Pues te toca activar Voy a pegar Con el Stalker Que va a ir Lógicamente Todo a la A la gran inmundicia Sus 5 ataques Entonces vamos A 12 Bien Dos mortales Dos mortales Que ahora las tiraremos Y Repito el 6 Entran 2 con menos 2 Vale Me salvo 1 Y 2 de daño Y 2 de daño Pues 2 de daño más Bien Se va a 15, ¿no? Sí, le queda una herida Básicamente Le queda una vida Y dos mortales Que a 6 Esta está picada Pues dos heridicas Que se come Y ahora pegarías tú Voy a ponerle la herida Me voy aquí con Rautibus A la muerte, ¿no? Sí Una mujer Tres pulgadicas Pilpeo Valante No, no voy a quedar con esto Vale Vale Pues son 5 ataques Recuerda que tenía Menos 1 impactar Menos 1 impactar Me hago ataque total Para tener Para tener Es un más 1 Y tiene un ataque extra De este O sea, son 6 ataques Vale Vale Que voy al 2 más Bueno, lleva 4 heridas hechas Así que voy al Al 2 más Sí, con 4 heridas Sí Pero Se va a hacer Sí, falla 1 Y tiro para este Que esto te lleve Al 3 más Entran 3 Con menos 1 Este Vale 3 con menos 1 A 4 repitiendo Repitiendo estos 2 Y entra 1 Daño 2 Daño 2 Que a... Nada, se van 2 Vale Luego el del dadito de 3 ataque Más 1 Vamos a quitarlo de... Pues un ataque Más 1 Más 2 Que esto va al 3 Lo iría al 2 Y al 2 1 Y el con menos 2 Daño 2 A... 5 Repitiendo Nada Daño 2 Sí Y 2 más Y ya los nubi Son 3 ataques Que serían 4 5, 5 1 1 Y nada Esta vez salvo peor Sí, bueno Yo he seguido mi línea Vale Para antes de toque activar Supongo que con esta Voy a activar a la Morte Que aquí sí Está Voy a atacar aquí con la Morte Eh... 9 tíos Y ahora tirar el del espadón A 12 Y mortales 3 Y 3 mortales Vamos a tirarlas ¡Mira! ¡Uh! Van a 2 Y los 6 es impacto extra Pues tenemos 2 ¡Ya está! Ya está Y a 4 Este está picado Bueno, me repites 4 Sí Es muy buena esa habilidad Sí Algo me quita Pues entran 2 4 5 de momento 5 de momento Y... ¡Uy! Que me cargo el portador Me lo cargo Y falta el espadón Que son a 2 Y a 3 Entra 1 Más Una mortal Más ¿Era el herido? Bueno, obviamente Pero era el herido Ha entrado 1 Entonces son 5 Han entrado 5 Y 1 6 6 Sí A... A 3 A tu salvación Pues entran 3 Creo que la patata Todavía la puede salvar Pero no No Pues se muere la patata No No Los 4 ataques Que son más 3 adicionales De los portadores Sí, pero sin rey ni sin nada Entran 5 4 Y a 3 Es por 3 3 3 A 3 Es Uh, lo he fallado todo Sí, pero lo repites Repitiendo Y lo salvo todo Me das ilusión para leer un mitad Para luego romperme el corazón Ahora atacas tú Ataco yo aquí, sí Vamos a ello Sí Activo aquí a la muerte Y serían Esto al príncipe demonio A 2 es Estos son 2 mortales, ¿no? Sí A tirar No, no Recuerda 2 mortales Ah, vale, vale, vale Ya se me... Sí Y hay 2 impactos extra Los impactos extra son muy buenos Joder, es que sí Y a 4 Pues son 3 3 Al príncipe demonio Al 2 Todo salvado Y me queda El hecatos Y otro más A... El hecatos aquí Bueno, a... A toda la unidad ¿Para todo? Sí Y a 4 No sé ya ni dónde estoy apuntando la gama 3 El repito el 6 Ah, a ver el 6 Nada, 2 Me salvo 1 Una herida Y... Una herida Muy bien Pues... Ataco yo aquí Eh... Me quedo con... Bueno, esto voy a poner aquí Me quedo con esto Vale Entonces serían 2 ataques A la unidad serían... Bueno, esta unidad 2 ataques Los voy a tirando separados, ¿vale? ¿A dónde vas? Esta unidad Esto es aquí Vale Siempre están los 2 Y hiero 1 Y hiero 1 A 3 es Salvado Bien Y ya todo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que serían... 7 Este se ve que se ha movido un poco Bueno, 7 ¿Una? Una A 3 es Salvado Vale Eh... Pues ya está Pues voy a pegar aquí Con este Vamos a atacar con el soul maze Tenemos 2 ataques A 3 es Por gracia de catacross Entran Y a 3 es Nada Y luego El... Las zarpas 2 ataques a 3 es Entran Y entran las 2 con Menos 1 Pues salvación 6 más O sea que no tiro nada Pues 2 de daño Vale Pues ya 2 de daño Pero... No hay dolor Si quieres no se lo ponemos Porque al final de la fase de la guarda Se cura Se cura O sea que... O los matas o nada Vale Pues yo... Si puede... Si da golpe Van a atacar los 3, ¿vale? Esto va al 5 y al 5 Vamos... Vamos con las tiradas que estoy teniendo No creo yo... Con herida 1... Este salva a 5, a 4 Salvado Vale Pues ya está recuento de puntos Creo... Pues yo tendría un punto Por esto He completado mi táctica Lo que me haría 3 Sí... Y sumo uno más Porque mata a un monstruo Serían 4 contatos Bueno, vamos con el turno 3 de julio Eh... Táctica, batalla, julio Voy a intentar matarte esta unidad de línea Filas desechas Filas desechas Es fácil de hacer Sí Vamos con más cosas Acción heroica Acción heroica Le voy a dar... Eh... Más uno a salvar Y... Más uno a herir Eh... Momento de gloria Arrotibus Sí Y yo voy a intentar dispersarte un hechizo Eh... No, Arrotibus no se lo voy a dar Al príncipe demonio, ¿no? Eh... Yo voy a intentar Eh... Dispersar un hechizo Y vamos a empezar El hijo como estaba en el 5 La ruleta Dos de las mortales Sí Dos de tres Dos Dos Pues va a ser esta y esa Muy bien Empiezo con esta Una mortal y aquella Dos mortales Dos mortales Una mortal allí La salvo Y dos aquí A... Los stalker Pues se comen dos heribicas Que vamos a ponerle un dado Ahora ahí Más cosas Eh... Para curarse la patata Un dadito de tres heridas Se cura una Una Se va a tres Que es lo que me interesa Para que no esté mal Degradada Aparte a seis pulgadas de las cuatro más Las unidades sufren un dado de tres mortales ¿Pero eso es cuando carga o...? No, eso es de normal ¿Vale? Al inicio de... En la fase... En tu fase de... En mi fase de hidro Quiero aquí Eh... Tiro Un cuatro Pues tres mortales aquí Vamos a intentar negar alguna Pues... Este está picado Sí... Pues tres Tiro los puntos de contagio Tengo dos árboles Sí Que me dan tres y dos cinco Correcto Más seis Sí, porque tiene unidades en mi... Más uno siete En mi territorio Se transforma en un seis Ya tengo veinticuatro puntos de contagio ¡Oh! No sé si esperas mi... Y sacaste otra patata No Con lo que me ha costado matarla No puede ser chistos Vamos con los hechizos Esto está así Esto está así Voy a lanzar la ruleta Sí Un once Pues sale La cambio al mismo revoltado Pero... Ah, bueno, se lo conocen todos los demonios remontes Sí Se ha pasado el libro Voy a hacer su hechizo Un seis No lo hago Ah, vale Dificulta siete Vale Y aquí voy a lanzar escudo místico Eh... No es... No... No Voy a lanzar escudo místico Sí, aquí Un cinco Un cinco ¿Te queda algún hechizo más? Ya está, ¿no? Ya está Pues vamos a intentar dispersarlo con catacross Por el... Eh... Pues ya está Un nueve Vale Eh... Pues me he guardado una dispersión para nada Vale Pues ya está Pues vamos a empezar en la fase de movimiento Final de la fase de movimiento de julio Pues nada Esa unidad que sigue ahí traba Lo que queda Estos Eh... Se han venido aquí Se han quedado tres Para cargar a... Bueno, para quitarme el objetivo Que ahí me tenía que ver que hay otro Y no haber hecho lo que he hecho Pero bueno No, bueno Lo he hecho por un motivo Pero... Eh... Y me ha invocado un eslopitipitipitú Dentro Dentro de la casa No sé si me lo dispara Si me dispara Por su habilidad Para su habilidad De esta... De que no me puedo apilar Y cosas de esa bonita Sí Sus cánticos Esos demoníacos Exactamente Eh... Jejeje ¿Qué te queda para hacer? Tengo la flauta Carga, disparo Nada, me dejo esos diez Eh... Disparón no tengo Porque me han matado a la única Pues vamos con la carga Carga La más importante Los nucleares aquí Va, que ahora es con los nucleares ahí, ¿no? Sí ¿No ha cargado cuánto? Bueno, ahora me... Bueno, sí Pero llego Llego Vale Entonces me voy a poner así Y así Vale Eh... Bueno, aquí Este tramo aquí, ¿vale? Me cubro ¿Esto qué es? ¿Para que no me pueda apilar para esos tampoco? Exactamente Muy bien Estaba allá, pero bueno Eh... Más cargas Este a tu personaje Ya... Bueno, tígame lo que saco Y así ya sé Cuatro, pues... Se queda justo Pero no voy a poder disparar con la catapulta Porque cuando mueva los cuatro y los tres Yo creo que voy a estar trabado No, por eso es que ya no... Eh... Y más cargas no... No hay, ¿no? Pues venga, vamos a colocarlas y al combate Las cargas se quedan tal que así Aquí me ha trabado... Uff... La catapulta Y... Aquí me ha trabado esto Que no me voy a poder apilar nunca más Y bueno Pues hace monstruosa Sí Eh... ¿Aquí? Derrote y bus El pisotón entiendo, ¿era, no? Sí Bueno, pero ha fallado ¡Yo! Vale Aquí decir Decir Que cuando veáis el vídeo Vais que avanza mucho Y ese con cuatro Es porque para no estar luego moviendo de nuevo Ha hecho pey ya He hecho ya el pey, ¿vale? Que no es que se hayan metido nada Eh... Vale Este va a utilizar... Estos dos van a utilizar la canción De que no puedas agrupar más que nada Por putearte aquí Ya ¿Vale? Eh... Estos Se gastan La... Levantar escudos Y... Y aquí Por levantar escudos Este repetir salvaciones Aspecto de repetir salvaciones Y este aspecto de... El aspecto de Más uno al daño Más uno al rey Y ya estaría Vale Sí Y empiezas con el pey El príncipe demonio Sí, como siempre Eh... Sus tres ataques Impactan dos Sí Y hieren uno Con menos algo Eh... Miento Eh... Vale Y ahora Y ahora Si usan los tres ataques Igual Compactan los tres Y perder al dos Y hieren los tres Comer estos sin nada Eso quiere decir algo Sin nada, ¿no? Sí Sal... Pues sal... Pues sal Me viene incluso bien Que se salve Vale Pego yo Como no puedo hacer el pey por el... Si juegues contra Nurgle Ese bicho Hay que matarlo primero Yo lo he intentado toda la partida Pero no he podido Eh... Vale A dos es Pues mira Un impacto extra Repito el seis Repito el seis No, este turno no estamos en lo de repetir el seis Estamos en lo de las mortales Pero me salió la roleta y lo cambié de nuevo al cinco Ah, pues venga, pues nada ¿A quién ha sido? A... 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 A Rodibus Un paro Eh... Se salva a los dos ¿Se salva al tres? Se salva a uno, perdona Que no lleva en juego ni nada Y al cinco Otra herida más Mira, poco a poco le voy picando Vale Vale Eh... Me ha apilado aquí No estaba aquí, estaba aquí Bueno Sí, pero que es lo mismo Me va a pegar con todo Te voy a atacar aquí Uno, dos Aquí está este personaje Que le... Como está a siete pulgadas de este tío Ya le daban más una salvación Por estar al lado de un personaje Y este le iba a echarlo De a las seis estados mortales ¿Vale? Vale Entonces te quito estos dos Voy a intentar apilar con los que pueda Vale, vamos con la activación aquí De... Los portadores Va a atacar ocho a... A cuatro Sí, a cuatro Vamos para herir Vale Entran dos Pero con menos uno Que lleva el menos uno al rey Tú... Tú tienes menos uno al rey Sí, le he hecho el menos uno al rey Con este Vale, pues Y entonces a cuatro Repitiendo salvaciones Pero la salva a las dos Porque va a tres, ¿no? Va a tres gracias a cada cross Vale Aquí dos ataques Nada Y... Y voy a pegar yo Pues... Voy a pegar aquí Bueno, como no puedo apilarme Por el otro Spotipipipitu Pues voy a atacar ahí Con cuatro mortes A... Dos es Madre mía Esa Madre mía Esa es Falla Ah, tengo menos uno a impactarlo Pero entra uno por el... No sé Sí Repito los dos eses Y repetimos los eses Porque le da la vuelta a la ruleta La fortuna Pues entran tres Con menos uno El menos uno lo anulo Voy al cuatro O falla uno Y no hay olor Y lo falla Pues uno menos Este mismo Lo tiro Eso Qué dolor Nunca mataré esa unidad ¿Atacas tú? Sí Pues... Aquí mismo Bueno, pero puedes elegir Que se te... Esto no lo elijo ¿Eh? Esto no lo elijo Esto es mi normal Yo siempre Sí Tanto cuarenta como así Más Pues estas son mis tiradas Yo ya me he hecho ya esto Mira, 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 mira Cuatro Sí Venga Cuatro al dos Uno picado Pues todo salvado Dios ¿Atacame tú? Ataco yo Nunca tendría haberme acercado Y venga con el... Con... Sí Con este El... Calcker A dos Es A tres Es Ah, vale Porque tiene... Y este seis Lo repito Mira, pues tres Con menos uno Al cuatro Al cinco Al cuatro Pero ya no tienes el mod no salvar Porque tiene nada de mod Sí, está siete por unidad del personaje Ah, tienen que estar a siete Sí No completamente ni nada de eso No, que va Si fuera siete pues acá El cinco El cinco lo repito Dos más Pues dos más Que se van dos más Dos más Con cuidado de no romper la coherencia Sí Y... ¿Ataco yo? Pega tú Aquí Con el Rottibus No Con los nubles Con los portadores... Ah, no olviden No, no, aquí, aquí Perdona, perdona Perdón Estoy... Estoy... Aquí, aquí Tiene Venga Tiene, no te voy a hacer nada Dos Uno Uno A 13 Salvao ¿Para atacar tú? Ataco yo Que voy a atacar aquí Vamos con el... Con el tío este El summation A... Entran los dos A 13 Dos con menos uno No, dos de nivel Dos de tres Ah Que esto es lo que no ha entrado antes Pues son dos, tres Pues van tres heridas Lo apunto aquí ¿Qué más? Dos a 13 Dos más Con menos uno Pues dos de daño Pues mira, matas una Pues venga, trate con ella que estamos allí Venga Madre mía Como se empantanan estos dos ejercitos Mira, oye No, no, son tres solo Voy a cinco más Te muerdo las espinillas Mira, pues tres Toma Tres Fallame las tres A cuatro Fallo dos Y a seis Pues mira, dos heridas Se ha comido Pues se ha comido dos heridas Pues ahora cuando termine la fase Te haré alguna herida Y eso Porque Una regla que tienen Vale Es muerte por enfermedad Que se come un de tres mortales Dos más Una herida mortal más Ah Al final la fase, ¿no? Sí Vale, pues voy a pegar Con los stalker por aquí Sí Como no puedo apilar Pues pego solo con uno A dos A dos Y a tres Repitiendo un seis Que hay por aquí ¿Daño? Daño dos cada uno Pues muere uno Y la otra fase curará ¿Vale? No lo digo Porque creo, creo No nos aseguro Que si completas con un morto Con un morto Me da una adición Venga, mira A ver Creo Voy a tirarte Porque lo mismo Ni te mato No está degradado Ni nada Sí Está degradado Pero aquí el degradado Que le hacen No le afecta ¿Vale? Pues impacta Cuatro Cuatro Y después este dos Y hieren tres, ¿no? No, este no hieren Hieren tres Tres ¿Menos algo? No Pues he salvado todo Muy bien Si se salva El dado de tres Son dos No puedo ver Y se lo va a salvar Que impacta uno Y no hieren Y hieren Y hieren dos ¿Y hieren dos? Sí, con menos dos Salvao ¡Aaaaaaah! Se lo matan los nurlis Se lo matan los nurlis Impacta uno Y hieren Al tres Salvao Ha sacado el seis Esa vida Sí ¿Qué pasa? Este texto es muy épico Venga Vale, pues Tres portadores Sigo Tres portadores Bueno Pastadito Madre mía Impacta dos Y hieren uno A trece Otro seis Sí Vale Pues ya está Ya, pues ya está Pues no he hecho la misión No Joder Vale Pues vamos a hacer recuento Dos puntos Y tres Tres Y ya está Y cuatro Siete Ah, verdad Sí, sí Este sí Siete puntos Vamos con la iniciativa La ronda cuatro Pues tuya Te quito el turno Perfecto Venga Pues vamos con la ronda cuatro Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy Madre mía Y madre mía Bueno, contra Julio juego un montón de veces Y nunca ganas Una vez estuve muy cerca de ganarle Con una lista de troll Pero es imposible Eh, suerte, suerte Bueno, suerte no es Ya me has dado Eh, no es Y que eres buena estratega Ay, partida y partida Sí, eh, hay que decir que los dos ejércitos Son de empantanarse De, así como una lucha de besugos, ¿no? De muy, eh Pues sí, porque son dos ejércitos muy resistentes Y al final Son los pequeños detalles Los que te hacen ganar este tipo de partidas En cuanto, en cuanto falla una táctica de batalla Ya, si la partida está así muy igualada En cuanto falla una ya vas, ya vas coleando Y yo cuando he visto que falla una ya sabía que Que iba muy mal Ya vas detrás, ya vas de culo Sí Y luego, pues bueno Yo tengo un ejército de élite Que no tengo demasiada capacidad de movimiento Con esta lista que ya hablo Y no lleva caballero ni nada Y claro Llegar hasta Hasta su territorio Teniendo en cuenta que él me ha ido empantanando Era prácticamente imposible Mi opción era matarte las patatas Y Y Nurley cuando pierde a los héroes Se va desmoronando Pero que va Que va Se tardan muchos turnos Yo creo que la gente a veces invierte demasiado Demasiado Turnos, ¿no? Demasiados recursos Para matar las patatas Y al fin Son dos héroes Que yo creo que en toda la partida Habré matado tres tíos con las dos patatas Sí, pero si no Pero claro Yo entiendo que son grandes Que entiendo también que tienes que matarlas Porque si no las matas Y te entran a la cocina También te jodan Claro Si es que no es matarla por el hecho de matar el monstruo Es porque Yo Una vez que tú ya te me has echado encima Los héroes son los que están potenciando tus unidades Porque los portadores en sí Sin un héroe cerca No son tan buenos No son tan buenos No tienen que tener más a uno a salvar No los puedes bufar Claro Es que es como un escudo mítico Pero has visto los turnos Exacto Entonces eso está muy bien Te metes con cuatro más Menos uno al ring El número de cinco más Y ya si ves que viene algo muy duro Que tenga menos tres o menos dos Le haces defensa total Entonces Mejoran mucho Mejoran mucho No hacen daño pero mejor Sí Y ya con el bilipip Bueno El pipi-lipipipu Esto Esto Es una fumada O sea El galletero O sea Esa habilidad Que me ha tenido toda la partida Porque claro Yo es que Que no poder pegar Con los mortes No poder pegar Con los stalker Porque no me podía apilar O sea He tenido dos turnos O un turno Dos Sí Dos turnos Dos turnos Dos turnos Hay para una unidad De stalker Y porque luego Me ha acordado Y me ha dejado Julio rectificar Y moverla Pero Claro Que Las opciones que te dejan Es retirarte Sí Para intentar de nuevo Cargar Exacto Entonces ¿Qué pasa? Que esos héroes Son muy débiles Con otros ejércitos Tienen más opciones De matarlos A disparo Con magia Con mil cosas Pero yo Con Lo he intentado Con la catapulta Por activo Por pasiva Disparando Y no he podido Pero bueno Ya está Ha sido una buena partida Sí Opino Que el bicho Este Por los puntos que vale Es una mala bestia Sí Catacross Yo no lo había jugado nunca Me lo pintó Me lo pintó Álvaro Y Bueno El resto del ejército Pero El caso es Que me parece Muy bueno Muy bueno Y Con su Jugando Susufación De Los Mortis Predatorian Hace Al ejército Muy tanque Porque darle más uno A salvar Y más uno A impactar A 36 De él También es que Es como Mi habilidad Enorble Que tiene que estar Siete pulgadas En la salvación A tirar Todo el ejército Sí Porque Su habilidad Es a 18 Pero Uno de sus personajes De los que van con él Porque Él se va degradando Y va perdiendo Buffo Según va muriendo Va sufriendo herida Pero claro Salva muy bien Son 20 heridas Se cura Porque luego Dos de los turnos Cura 3 heridas Todo lo que esté Arranco 3 unidades 3 heridas Que eso también Está genial Sí Porque Es que son 3 heridas Directamente Que yo al principio Pensaba que eran Un de 3 Pero no Son 3 heridas Eso está genial Pero bueno La verdad Que me he enfrentado Últimamente Varias veces A Nurle La última vez Fue en el torneo De la logia Cartaginesis Que al final Conseguí ganar El torneo Con gigantes Y me enfrenté A Nurle Y tuve La suerte De conseguir Matarle a los héroes Porque si no No podía No podía Yo Me estampaba Con los portadores Y los gigantes Se estampaban Y nada Al final son Carne de cañón Si a mí Cuando te pones a matar Es que te quito 3, 5 No pasa nada Luego vuelven También Y si no vuelven Tampoco pasa nada Porque es una unidad Tan resistente Que en el turno Uno no los vas a atrapar Ya te metes Con suerte En el turno 2 Si En 3 turnos Que vas a matar Una unidad de 20 Y que has hecho Al matar No has hecho nada No has hecho nada Porque mientras Toda la partida Si el problema Es que En Urlet En pantana Se lanza Hacia adelante Se ponen los objetivos Con que ejército Le pueden ir más Pues yo creo que ejércitos Que tengan muchísima movilidad Que se le Que sea al revés Que se te eche En la tía encima Y no te deje Al final Yo no tengo potencia De ataque Entonces Me viene con una unidad De 5 caballeros Con salvación 2 más Me traba Y ya Yo sé que no lo voy a matar Y él sabe que no lo voy a matar Ya me la tiene trabada Si su ejército es rápido Al final Lo que tú has dicho Me mata a los héroes Ya me coge los objetivos De mi zona Va puntuando Haciendo misiones Y ya se me escapa De puntos Pues yo tampoco Tengo capacidad de reacción A mí me viene bien Ejercitos lentos Ejercitos rápidos Ya las cosas Hay que cambiar la estrategia Si Hay que ver lo que se hace Bueno Este Este emparejamiento O sea Esta partida Yo creo que Contra Osiarcas Pues no te venía mal Del todo No No Porque al final Enfrentante Ir de cara Chocar Y la suerte De lo dado Si Pero bueno Está muy bien La partida Me ha divertido un montón Como siempre contigo Y odio la catapulta Esa También has fallado Tenías muy buena salvación Si Y has tenido mala suerte Que salvabas al 3 Me parece Al 4 Bueno Al 3 Porque te has dado un defensa total Y aun así has fallado Quiero decir Que no era lo normal Lo que pasa es que Tiras con miedo Si dices Si fallo Me metes 5 tiras Si Tiras con miedo Ejercitos con muy poquita salvación Pues sufren mucho Sufren mucho Cuando juegas contra goblin Y cosas así Pues claro Les tiras los catapultazos Y luego tiene Tienes dos disparos distintos Hay un disparo Que tiras por toda la unidad Y si superas la salvación Me parece algo así O si sacas menos Que su salvación No igual lo tengo a mirar Se come una herida Pues contra goblin No es liderazgo Contra el bravery Si sacan más que el bravery Si los goblin creo que tenían 4 Exacto O sea que al 5 más Imagínate una unidad Me sacaron a mi el otro día Una unidad creo que de 40 goblin Pues te carga el goblin Al 5 Te lleva un obvio Te va a llevar Si matas días 15 Pues buenas son Pues nada Este ha sido el reporte de hoy Otro día tendremos más y mejor Y nada Ya sabéis que si queréis ver más contenido Pues podéis suscribiros Siempre de la voluntad de cada uno Darle un like al vídeo Y sobre todo Pues si podéis difundirlo Que al final eso también Nos viene bien Que lo vea más gente Y ya está Nos vemos otro día En Huerta de Batalla Un saludo chicos